Hola, desde WebBuilderFX Hernán Pena con un nuevo tutorial. Hoy vamos a tratar los resultados enriquecidos, los datos estructurados, ambos términos apuntan hacia el mismo camino. Los datos estructurados proporcionan una mejor experiencia para el usuario al momento de encontrar nuestros productos, nuestro website, los productos que comercializamos y es uno de los factores también muy importantes para el posicionamiento, para estar mejor catalogados y que nos encuentren de una manera diferente en el buscador Google. Vamos ahora a ver unos ejemplos de datos estructurados porque los ejemplos suelen ser mucho mejores que estar contándolos. Supongamos que en Google queremos buscar mejores recetas de cocina. El resultado que nos ofrece Google son, en este momento tenemos tres, bien, y podrán ver que tienen las imágenes, tienen un rating, también tiene textos y se diferencian de los demás. Aquí también tenemos otros más. Entonces, ¿cómo es que podemos conseguir nosotros también tener este tipo de resultados? Vamos a ver si en este caso cualquiera de las tres está utilizando, está utilizando los datos estructurados. Entramos en el sitio web, bien, acepto, y vamos a hacer una búsqueda en el código, ver código fuente, y vamos a buscar a ver si están utilizando los datos estructurados. Control F para buscar, y voy a buscar, y voy a buscar Schema.org. Ya está bien, ya lo encontró completamente aquí, pero Schema.org. Estamos viendo claramente que están utilizando datos estructurados en el cual indica de qué es rápida de hacer, cocina fácil, rápida y casera, dónde está el sitio web, y varias cosas más. Esto es vital para poder aparecer en el buscador de esta manera. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Nosotros utilizando WYSIWYG Web Builder. Aquí tengo ya pronto un sitio de muestra, de prueba, en el cual vamos a hacer que aparezca los datos estructurados. Vamos a mencionar también que Google quiere que en este tema de los resultados enriquecidos vayamos directamente al producto que queremos hablar. No hablar de categorías, no hablar en general, sino ir directamente al punto. Bien, así que en otras palabras, en la página de inicio no sería muy recomendable porque la idea es no estar en todos y todas las los vestidos, en toda la lencería, en toda la ropa casual, sino directamente en un producto. Así podemos hacerlo puntualmente en todos. Bien, en cada uno de los productos. En este caso yo voy a entrar aquí en el que tengo un producto pronto. Si ingreso en él, vamos a ver lo que tenemos para ver. Ahora vamos a ir a la parte de edición y agregarle los datos estructurados. Ya aquí en WYSIWYG Web Builder, en la página del producto, voy a ir a Miscellaneous y aquí puedo encontrar datos estructurados. Lo voy a agregar a cualquier parte e ingresando en él, vamos a expandir un poquito y vamos a hablar un poco de este producto. ¿Qué tipo es? Bueno, como acabo de mencionarlo, esto es un producto. No es una persona, ni una organización, ni un álbum musical, evento, restaurante. Esto es un producto. Bien, al habilitar producto va a cambiar de manera automática lo que podemos llegar a completar. La marca de este producto, el Brand Name, ¿qué marca tiene? Voy a agregarle aquí porque esto demuestra simplemente el nombre del producto. ¿Cuál es? Aquí lo tengo. La imagen del producto. La imagen del producto, la más representativa. Vamos a hablar un poco de este mismo producto. La descripción. Bueno, simple. Este es un modelo nuevo de la marca Adidas. Tenemos que completarlo correctamente porque Google es muy, pero muy correcto y quiere que los datos enriquecidos, que los resultados estructurados sean precisos. En este caso vamos a poner aquí Product Type, el Number, vamos a ponerle 21. El Rating. El Rating son las estrellitas. Sin duda que no podemos ubicarle 5 porque si el máximo es 5, estaríamos hablando que sería un 5 barra 5. Y no es muy lógico y no es muy lógico y no es muy lógico y no es muy creíble realmente que veamos que el Rating sea 5 barra 5. Pero sí podemos ingresar un 3. Rating count. Vamos a ponerle 999. La moneda, el Price, cuando estamos posicionados nos indica de qué manera tenemos que ingresar. En este caso va a ser en dólares. El precio, el precio va a estar en, dijimos que era 95. El Item Condition lo vamos a dejar así igual, si no aquí tienen como debería ir. También en este caso en el producto podemos también agregar la URL, la página web en donde contiene la imagen. Y lo vamos a guardar y vamos a llevarlo directamente al website para poder hacerle pruebas online. Porque también Google nos brinda la posibilidad de verificar si nuestra página, si nuestro producto está habilitado, está apto para utilizar los resultados enriquecidos. Una vez que está pronto, vamos a subirlo directamente al website. Es muy importante utilizar cada una de las herramientas que podemos cuando queremos posicionarnos correctamente. No es obligación, pero hace la diferencia cuando aparece nuestro producto, lo que queremos mostrar de otra manera y más con una imagen. Ahora que está pronto, vamos a ver que al momento de refrescar la pantalla no vamos a ver un cambio, porque esto se va a ver desde otro lado. La página en cuestión que queremos verificar si realmente ahora está apta para los datos estructurados es justamente esta. Y esto es que tiene que hacerse online, no se puede hacer de otro modo. Vamos aquí y tenemos la prueba de resultados. Este enlace se los voy a dejar en la descripción de este video. Ya que estamos aquí, le hacemos clic derecho, lo pegamos y vamos a hacer la prueba a ver si ahora efectivamente está habilitado. Puede llegar a demorar un poquito. Esto es el proceso perfectamente. Ahora indica de que esta página es apta para generar resultados enriquecidos. Con el nombre del producto. Vemos que tiene aquí seis advertencias. Vamos a entrar e indica de que, bueno, tenemos el tipo que es un producto. También tenemos lo que habíamos hablado en la descripción, en la identificación del producto. El rating que estaba en tres. Bien, pero tenemos otros campos más que indican que son opcionales. Bien, esto no es obligatorio, no es que tengamos que completarlo. Desde el lado de Schema.org, WYSIWYG Web Builder ha decidido agregar simplemente estos valores para hacerlos más fácil de utilizar por parte de las personas que están utilizando WYSIWYG Web Builder. Porque si no, el contenido puede llegar a ser abrumador, puede llegar a ser muy, pero muy extenso. De todos modos, WYSIWYG Web Builder nos da la posibilidad de hacer esto mismo manualmente. Si queremos agregar otras prestaciones. Vemos que aquí nos indica que está faltando el campo Review, el campo SKU y otros campos más. Pero podemos agregarlo. ¿Cómo hacemos? Esto no lo recomiendo que lo hagan porque al primer error, si evitan agregar una coma, un punto, esto no va a funcionar. Lo que vamos a hacer es ir ahora directamente a WYSIWYG Web Builder a la ubicación. ¿Dónde está ubicado? Estamos aquí y podemos encontrar Rich Snippets. Este archivo lo vamos a copiar, lo copiamos, porque directamente desde la carpeta Program Files no nos va a dejar editarlo. Vamos a donde esté ubicado el software. Vamos a Sistema y lo pegamos aquí. Ahora WYSIWYG Web Builder automáticamente no va a hacer caso literal a lo que está aquí adentro, sino que podemos llegar a agregar otro contenido más. Va a tomar este como referencia. Vamos a editarlo. Y aquí tenemos por dentro el código puro. Bien, esto es lo que realmente podemos ver estando dentro. Pero si queremos agregar otros componentes, como lo está indicando aquí, aunque estos campos, vuelvo a reiterar que no son obligatorios, aquí tenemos las opciones que vamos a necesitar o que realmente queremos incluir. Básicamente, para lo que podemos llegar a hacer y poder realizar, no haría falta llegar a este mismo punto. Pero para quienes quieren realmente completar más y potenciar mucho más, este es el camino agregándolo en este lado, pero sí respetando las comas, respetando los dos puntos, las comillas, respeten absolutamente ese punto. Espero que puedan utilizarlo. Suscríbanse al canal, utilicen las membresías y nos estamos viendo en otro video tutorial. Hasta luego y muchas gracias.